Yo estoy feliz, no sé si me ven. ¿Nos ibas a presentar a tu hija? Estoy como levitando, claro. Como Nueva York. A ver, en mi top 3 de ídolas, está Laura Pausini. Sí. Viene ella y más luego Britney Spears. Ah, ok. Me muero muerta. Importante. Bueno, pará. Ella tiene que difundir, está trabajando. Vamos a preguntarle el motivo que decidió trabajar. Sería básicamente una cosa así, pero bueno, va a estar en nuestra ciudad. Estás muy emocionada. Sí, la sigo hace mucho, desde sus comienzos. Le damos una cálida bienvenida a Santa Fe, la cordial. A ella, a la única, la inigualable, la espléndida, Caro. Hola, Caro, ¿cómo estás? Aguante, Laura Pausini, amiga. Vamos, macho. Un lugar en serio. Vamos a ver. De una, viene en febrero, creo, a Argentina. El 28. Ah, recorri. Ah, recorri. Pará, me muero. Si te gusta la hora de producir en serio, no me estás cachando, Caro. Te me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Olvidarte. Versión cumbia, la hacemos. Hay otra como Salo. La conozco. Ah, es mentirosa. Caro, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué estabas haciendo? ¿Te interrumpo el almuerzo? ¿Te interrumpimos acá los resentidos? No, nada que ver. Acabo de darle a comer a mis hijos. Y ya corté armé el bolso y ya me voy, amiga. Ya me estoy yendo para allá. Ay, sí. Bueno, ¿tus hijos? El Brighton y el otro nombre. La Melanie. La más grande. Sí. El Freddy y el Lucas. Ah, pensé que tenías dos nomás, Caro. No, tengo cuatro hijos. Cuatro hijos, gracias a Dios. No tengo más. ¿Cómo hacés, Caro, con cuatro? Yo tengo mellizos y me quiero morir. ¿Cómo hacés con cuatro? No sé. Vivo. Sobrevivo, ¿viste? Disciplina, un poco de control, ¿viste? Y le sacamos la play o le damos el celu. Si estamos estresados, le damos el celu y que ellos hagan. Es la que va. Claro. Bueno, y ahora que los dejás solos, ¿quedan con el Cristian, si no me equivoco? ¿El Cristian, eh? Sí, con mi marido. Ah, sabe todo. Ah, ¿viste? Te sigo. Ah, te sabe todo. Te sigo, bachada. Un miedo. Racosadora. ¿Viste? Yo no soy detectiva. Sí, se va a quedar con mi marido. Sí. Con mi suegra, seguramente, porque en mi familia es un desastre. O sea, lo que es mi papá y mi mamá, mejor que no sé quién. ¿Por qué? Prefiero con mi suegra que por lo menos trabaja la doña. ¿Viste? Ah, claro. Es una hija de mierda, pero por lo menos. No te llevas bien con ella. No, no te llevas igual. Bien. Bueno. ¿No te llevas bien con ella o sí? Más o menos. O sea, yo veo como que les ayuteo un poco, ¿viste? Cuando les tengo que pedir un favor. Eh, ¿cómo anda doña? Siempre tan linda. Ay, ¿no? Pero bueno. Ella se da cuenta también, porque tiene pejos. O sea, boluda no es. No, bueno. Bueno, le sacaste al hijo también, ¿no? Capaz que ahí quedó un poco de pica. Hay pica ahí. Bueno. Claro, hay un resuelo. Claro. Aparte, estás muy linda, Caro. Estás muy linda. Ah, gracias. Sí. Muchas gracias. Es que yo es la primera vez que voy para Santa Fe y uno nunca sabe. Si bien estoy casada, no estoy castrada. Claro, escuchá, traete off, porque viste que acá tenemos un temita de dengue. Ah, no lo sé. Mucho off. No sé, te hago. Te da sal o te compro uno. Hace mucho frío, no. Tranqui. Ahora está haciendo frío, pero igual por las dudas, porque siempre está el mosquito en cha pelota, ¿viste? Siempre está ahí. Igual. No es el frío de Buenos Aires igual, ¿no? Está tranqui. Hace 18 grados, hay humedad acá, tenemos 65%, así que no vas a tener frío. Venite tranqui. Escuchá, acá somos muy de la tradición del liso. ¿Cómo te llevas con eso? Ay, sí. ¿Eh? El liso, no sabes. Ah, no sabes. Es el liso, claro. El liso es cerveza tirada, digamos. Claro, lo que salió en el chop en Buenos Aires. Sí, me dijeron. Es riquísimo. ¿Me dijeron qué? Yendo, amigo. Llegando. Claro, es peligroso porque es muy suave y no te diste cuenta y te clavaste 14 vasos, por ejemplo, y después se te complica pararte de la silla. Te esperamos con uno. Yo si me tomo agua y ya me empedo. Igual que, ¿eso es tu bebida preferida, la cerveza, o preferí otra cosa? Hola, Harry. Él es Yogi, claro. Hola, ¿qué tal? No nos presentaron con eso. Claro, él es Yogi. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo que tomo mi bebida favorita en lo que es referido al alcohol. Sí. Qué culta, Karol. Fernet. 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 En ese orden. Y después Laura Pausini. ¡Ya! No, vos sabés que acá dos iguales a Salo. Y vos sabés, Karol, que hoy acá estamos celebrando, en un momento vamos a comerla ya. Es el día de la milanesa, Karol. Es el día de la milanesa. ¿Comiste milanesa hoy? ¿Te gusta la milanga? Me encanta la milanga. La como en toda su forma, de pollo, de berenjena, de pescado. Uy, sí. Milanga, milonga, arde. Me gusta cabazo. Y bueno, bueno. ¿Alguna vez hiciste la milanesa en la playa? Te pregunto. Ay, Dios mío. ¿Tengo tiempo? Sí. Así lo conociste al Cristian. No, mentira. Bueno, no. Cada uno con cada uno. Yo sé que... Podría decir, obviamente. Yo sé que, Karol... Ahí vos sabés que cabazo. Comerla cabazo, arde. Ah, chistoso. Yo sé que, Karol, estás en pareja, pero ya que justo nombrabas el liso y la cerveza... Perdón, ¿por qué le cambiás la voz, Jodi? ¿Viste como, hola, qué tal? Está como seductor. Para mí que se enamoró de vos, no te queremos decir, nunca sé esto. Nunca. Nunca le cambia la voz a Jodi. ¿Vos sabés que justo hablabas? Respeta un poco. ¿Para qué llegas ya? ¿A vos te ofenderías si yo te invito a tomar algo cuando vengas? Jamás, nunca. Es más, estoy esperando eso. Ah, bueno. Pasale mi chilo. Que anda, pasale mi chilo. Yo le paso, yo se lo paso, se lo paso, Lito. Que te espere con lisos y una milanga, ¿qué más querés? ¿A dónde te gustaría que vayamos? Ay, Jodi. Chicos, yo no lo puedo creer a esto. Rescatate, ¿qué es eso? De Pilates, claro. Tienen que expresarse. Tienen que expresarse. Está desesperado. No sé, yo no conozco. Me gustaría que me sorprendas. ¿A dónde la llevarías, Jogi? A ver, para, porque acá se armó un tipo un Tinder. Sí, sale costanera este, seguro. El puente colgante. Bueno, me gusta, tenemos acá un mirador muy lindo, que podemos ir los dos en bici, porque yo auto no tengo. Me gusta. Ahí ya le empezó a bajar, ¿eh? Pero está bueno en bici, acá tenés las bicis de la ciudad. Claro, muy romántico. A Jogi que la llevaba en el canaquito. Que te lleve en el caño, claro. Claro, ¿no te gusta esa idea? Por lo menos, a nada, diría. Más vale. Aparte, imaginate vos, re contenta yo en la bici. Onda de té, ¿viste? Con la sabanita arriba. ¿Qué te la tapaba? Me los imagino. Con la sabanita. Igual Joey, que piense bien a dónde te va a llevar. Sí, amigo. Yo sé dónde te voy a llevar yo. Que me diga lo que le gusta. ¿Yo te puedo llevar a la cancha de Colón? ¿Por qué no? ¿Eh? El sábado. Sí, y después tomamos ahí. Ah, ya quería pasar con el tiempo. Pero sos futbolera, te veo como que, ¿de qué equipo sos, no? Ah, yo soy de River, pero porque mi familia me instituyó esa institución, soy de River. Pero yo de fútbol lo único que miro son las piernas. Buenas piernas hay, yo te llevo a la cancha. Sí, bueno, bueno. Pero bueno, tal vez, tal vez, Joey, te puedo ya ver este domingo con esta gira que estás haciendo. Caro, tuviste que salir a trabajar, contanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuviste que trabajar? Qué feo eso, no se lo deseo a nadie. Eh, por las circunstancias, tengo cuatro hijos, tengo un marido que tiene muchos problemas, no es un hombre de familia, me tengo que hacer cargo yo a las cosas. Ay, qué feo, claro. Igual no te voy a hacer show, tampoco, o sea, ¿me entendés? ¿No es para ponerle los dientes al Cristian? ¿Esto? Sí. Sí, vos conocés el tema. Sí, conozco. O sea, ¿Joy tenés todos los dientes, vos? Sonreí, Joey, sonreí. Sí, tiene todos los dientes, Joey. Ahí está, mira. Ah, no, bueno, eso es un tema, porque yo estoy como media mal acostumbrada a eso, y por ahí capaz que, ay, me estoy viendo, estoy re fea, amiga. No, es hermosa. No digas eso. ¿Pero qué, te gustaría que yo tenga menos? ¿Menos dientes? ¿Menos dientes? Sí, 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 sí. Ah. O sea, no va a poder ser, porque no te va a sacar los dientes cuando yo vaya. No, pero acá se los sacamos, viste, ponemos en la puerta el hilo dental y se los sacamos, quédate tranquila. Le sacamos un par. Yo tengo otro diente, más que nada, las paletas, que es lo que más me molesta a la hora de besarla. Ah. ¿Por qué te molesta la lengua? Claro. Sí, yo tengo justo las paletas intactas. Claro, mi marido no tiene dientes, entonces cada vez que beso es un bardo, viste. Te besás el paladar directamente. El ojerito. Sin tocar la puerta, como me broma. Sí, el ojero. Qué lástima, qué lástima. Yo ya había pensado un lugar hermoso para que vayamos, para que pasemos. Bueno, no importa, está bien, está bien, está bien. Me reconvenciste. ¿Te harías cargo de cuatro hijos ajenas, Joey? No, cuatro hijos. Cuatro hijos. Cuatro hijos. Cuatro hijos. Yo por ella lo hago. Ay. Ay, nació el amor. Joey. Chico. Me estás haciendo transpirada, amigo. Me muero el corazoncito. Caro, depilate, amiga, por las dudas. Sí, ya voy. Siempre lista. Ah, bueno, siempre lista. Bueno. Como voy, Scott. Bueno. ¿Ropa interior favorita, Caro? Calzón y o la bombacha corte y un neocorpi corte de carne, así, corte bien, así. Ok. No entendí una goma, pero ok. Un culote, un culote. Un culote, claro. Ah, ok. Ah, bueno. Bien. Y para el hombre, ¿te seduce más slip o boxer, por ejemplo? Nada. Ah, pues, no, bueno. Ok. Bueno. No, está bien. Hay que perder tiempo, chica. Yo voy a sentarte una noche nomás. Ah, claro. Y voy, o sea, soy, como un ratito. Sí. Y chau, eh. Y listo, listo. Ok, bueno, lo tomo en cuenta. Bueno, listo, cosas para tener en cuenta de cómo seducir a la Caro. Bueno, vení con una tal Mica también, Caro, ¿no? ¿Eh? Buena chica esa tal Mica, que te acompaña por ahí. Sí, Mica es mi amiga, mi productora. Sí, bueno. Ella me lleva para todos lados. Ella me dice, no, Caro, no, porque después te llena de gases. No, Caro, porque te empegás, te pone violeta. Ella me maneja, me controla mi estado de ánimo. Muy bien, muy bien. Ah, bien, es importante. Muy bien, muy bien, Caro. ¿Y hoy qué te esperan durante el día? ¿Qué haces por la tarde? Ahora ya vamos a agarrar viaje porque nos vamos para Zara. Te arrancamos las finas tarde. Ah, ya arrancan, ya arrancan. Ya, ya, ya. Bueno, Caro, entonces le digo a Joey que te puede ver el domingo acá en Santa Fe. Sí, si baja de la terminal yo la espero ahí. ¿En bicicleta? La bici y después corta el romano. Mirá que voy con una revalija, amigo. Claro. Hacete el canon. Bueno, pero la pueden llevar ahí con el carrito que se compagaría para ver esa imagen. Vamos, si no, caminando. Yo voy con la bici al lado, si no. No, llévame la valija, amigo. Vamos a cambiar la pata. Claro. Ah, es verdad, bueno. Sí, sí, sí. Y sí, y sí. Me gusta. Caro, bueno, le digo a Joey que te puede ver este domingo a la noche, que estás acá en Santa Fe, en Mitos. ¿Nos querés contar también, vos? Sí. Voy a estar en Santa Fe, en Mitos. Var de amigos a las 9 de la noche. Acá está la Mica. ¿Ves qué te digo? Te queremos, Mica. Déjame agradecerle también a Gabriel García, que es mi manager, el capo, digamos, el que no tiene cortita a las dos. Muy bien. Si yo me descarrillo, a veces la descarrillo a Mica también. Claro. Claro, y él está ahí. La fuerza maculina, entonces, la fuerza maculina, porque nosotras, si es por nosotras, arre. Ah, son de descarrilar mucho, ¿no? No, la que más se dedicae soy yo. Claro, y ahí la lleva por mal camino. Pobre Mica, tan buena. No pasa nada. Yo soy la que duerme, arre. Bueno, mandale un saludo también al productor, obviamente, por toda esta gira hermosa que estás haciendo. Caro, ¿cómo te está recibiendo la gente? Porque ya ahí en Buenos Aires empezó también, decías, ¿qué repercusión tuviste? ¿Cómo la ves a la gente? La gente siempre es re contenta, re amorosa, me pide fotos. Siempre tengo muy buen acogimiento de la gente. Eso es importante. Y eso se celebra. Yo estoy re agradecida. Anduvimos por todos lados. Anduvimos en el Uruguay también. Yo dije, ¿cómo voy a ser en Uruguay con el idioma? Y Gaby me dice, no, habla en argentino. Qué bueno que habla en argentino. Claro. Zafaste. Zafaste, Caro, zafaste. Pero bueno, entonces te vamos a ver, repetimos. La invitación está hecha este domingo 7 de mayo. La Caro, ¿quién más te acompaña? Va a estar Inés. Inés, la queremos mucho también a Inés. Y Griselda Camacho, que es una paraguaya. La paraguayita. Una vieja. Terre loco esa doña. Terre loco, sí. Y Inés también. Sí. La vieja esa. Yo soy la única estrella. Sé parlón. Claro. Ah, ok, claro. Es tu show. Sí, prácticamente sí. Amor. Y claro, hablando de tu amor, no sabés, ya que recién dijiste lo del idioma, que pensabas que en Uruguay era otro idioma, tu amor es profe de English. Claro. Es profe de inglés tu amor. ¿Yogi es profe de inglés? Sí. Sí. Oh, sí. Decíle algo en inglés, Yogi, a Caro. A ver si te sientes. Mi nombre es Caro. Ajá. Corte. Yo soy de Argentina. Sí. Muy bien, Caro. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mi jefe de música. Te estoy dictando, Mika, Caro, no seas trucha. Claro, claro. Ah, chichita, vergüenza. Bueno, profe, después me enseñá mejor. Caro, I love you, Caro, I love you. I'm waiting, I'm waiting for you, Caro. I'm waiting for you every second. ¿Por qué no laas así? Bueno, gracias. No entendía, no entendía. Dice que te ama, Caro, que te espera. Waiting for you. Sí, que te espera. Here in Santa Fe. For your show. Yeah. Yes. Fine. Oh, yeah, baby. Vos decíle, decíle, oh, yeah, baby. Decíle eso, Caro. Oh, yeah, my baby. Oh, yeah, baby. Ay, no sé qué. Capaz que le estoy insultando. No, no, no. Bueno, Caro, te venís a Santa Fe, te vas con un curso avanzado de inglés. Mirá vos. ¿Viste? Tenés que venir más seguido a Santa Fe. Y yo capaz que le voy todos los días. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, Caro, te vamos a dejar que continúes con tu día, pero repasamos entonces este domingo 7 de mayo. Vas a estar a las 21 horas en Mitos Bar de Amigo, que es en Sarmiento, al 3699, que es esquina Maipú, acá en Santa Fe. Es una esquina conocida de la ciudad. Así que te esperamos. Te espero. Te voy a ir a ver, como toda cholula que soy. Y cuando estés ahí, te voy a gritar, ¡Aguéntale, Laura Pausini! Vas a saber qué soy yo. Y te canto una canción. Ay, ¿en serio? ¿Me preparás una canción para cantarme en el... ¿Te animás? Sí, amiga. Yo me preparo. No puedo llegar a morir, ¿eh? Voy a estar a la fina. Yo estoy cantando, Alma. ¿En serio? Está bien, pero yo canto en el... Sí. Ay, no. Bueno, te pido, por favor, me cantes ese diálogo de Laura Pausini. ¿Tenés algún tema grabado? Ay, qué emoción. Sí, tengo un disco, amigo. Oh, qué bien. No estaba hablando con una bebota. Ya tiene trayecto. ¿Y cómo se llama tu disco, Caro? Caro Music Club. Porque también hay canciones en inglés y en alemán. Entonces, ¿sabés inglés? ¿Ves qué te hacía? La que no sos políclito al final. En alemán, o sea, me costó un poco la adición. Como yo no consumo... A ver, decí algo en alemán. A ver, decí algo en alemán. ¿Qué sería eso? Te amo, amor. ¡Ay, Shoddy! Se te dijo. ¡Qué hable! Me aparece. Y jaise, Caro. Y jaise, Caro. ¿Y eso? ¿Y eso? Yo soy caro. Ah, ok. Venía por ahí, ¿no? Che, qué culta que sos caro. No te tenía así. Vivila, con chica de mundo. Mal. Sí, inmunda me dice. Es un chiste, no, no. Me voy bañadita. Muy bien, muy bien. Así, así. Bueno, te va a poder oler el domingo, entonces. Ok. Ay, qué miedo que alguien se te acerque. Qué miedo. Qué miedo. Hola, Caro. Soy yo. No, bueno. Bueno, bueno. Yo me he oído mucho. Bueno, Caro, te agradecemos estos minutos que nos has regalado aquí en Rec Sentidos, en RecVorterix Santa Fe. Te esperamos con muchas ansias para este domingo. Gracias, Caro. Gracias a lo mío, a vos y a los chicos, al yo y a mi amiga ahí, que me hicieron el aguante. Me sentí re cómoda. Una re buena acogida también me dieron, así que se agradece. Amén. Y bueno, re contenta apoyar a Santa Fe la primera vez. Bueno, la primera de muchas, porque acá vas a tener mucha gente que te siga, así que te vas a sorprender, te vas a sorprender. Caro, te mandamos un beso. La invitación está hecha, gente. La Caro, Inés y la Paraguaya van a estar en Mitos el domingo 7 a las 21 horas. ¿Algo más que quieras decir, Caro? Sí, quería decir mi Instagram, así la gente que ve y me quiera seguir. Bienvenido sea, arroba Fabián Sigot, que es el creador, digamos, de todas las chicas. Y bueno, ahí van a haber muchas más. Y bueno, y los espero, como te dije, amiga, en Santa Fe, este domingo 7, en Bar de Amigos. Perfecto, perfecto. Y vamos a cantarla ahora a Pausini, Caro. Vamos a cantarla a Pausini. Obviamente. Obviamente. No, lo vemos juntas, venite. Vamos. Sí, voy a ir, voy a ir. Voy a ir con mi novio, Papu. Le mandamos un beso también que te sigue, Caro. Estamos esperando que activen las ventas, porque viste que con el tema del dólar no quieren, están especulando y no te quieren largar un precio. Claro, viste. El otro día entramos para ver qué onda, ver cuánto dolía y ni siquiera estaba. Viste. Bueno, ni bien vea que están en venta, yo te aviso y vamos los cuatro. Yo voy con Papu, mi novio y vos con el Cristian. ¿O querés ir sola? ¿Y con el Shoggy? ¿Cómo? Con Shoggy. Ah, con Shoggy, claro. Ah, yo. Perdón. Bueno. Bueno. O sea, el Cristian se queda con los pibes. ¿Qué te pensás? Ah, bueno. Tiene que quedar. Bueno, listo. Hacemos así, Caro. Todo organizado. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Listo. Bueno, Caro, muchas gracias. Te mandamos un beso enorme a vos, a Mika, a Gaby, dijiste, el productor también. Y te esperamos aquí en Santa Fe. Gracias, chicos. Muy buena nota. O sea, me divertí y conseguí pareja. Muy bien. Gracias, Caro. Muchas gracias, Caro. Muchos aplausos. Muchas gracias.